Por razones de candidatura, vamos a migrar por razones de verdaderos electores, que algunos fueron movidos de un centro a otro, de una parroquia a otra, de un municipio a otro. He reiterado que lo que es igual para el pavo es igual para la pava. Si ellos lograron o pudieron hacer reubicaciones en más de 90 personas, que unos son candidatos a gobernar y otros no, ¿por qué no atender los reclamos de ciudadanos y de electores y del pueblo, los cuales fueron reubicados de manera inconsulta? Que la idea es que vuelvan a sus centros de origen, a los centros en los cuales permanentemente han venido votando y que inconsultamente fueron movidos. También en materia electoral, ¿su opinión sobre esta propuesta de lo que se llama el voto entubado? Mira, estamos analizando, nuestros expertos en materia electoral están analizando el tema del voto entubado. Creo que pasaría un tema importante, ¿no? Que estarían los partidos por encima de lo que es la independencia del elector. Yo soy un hombre que milita en partidos, creo en los partidos políticos como instituciones que son la base para la democracia, pero a la vez también hay que entender que existe una gran mayoría en el país que no milita en partidos políticos y que nosotros debemos respetarles su libertad de escogencia de los diferentes candidatos que puedan ellos elegir para el proceso regional, ya sea gobernador, gobernadora, legisladores, y en este caso en el Zulia, que son cuatro veces que votamos nosotros, pues elegimos también un legislador indígena, y en el cual nosotros permitirle al elector tener la libertad de votar y no buscarlo encasillar para que haga un voto por un solo partido político de una sola.